Hola, buenos días, amigos. Nos encontramos con el profesor César Dair Ibarra. Ibarra Colgarales. OK, perfecto. Y él es el titular del CRE de Matamoros. César, estamos viendo mucho movimiento aquí en el CRE de qué es lo que está pasando. Vemos muchos maestros jubilados. Hay algo que están siendo una entrega en estos momentos. Así es. Muy buenos días de parte del doctor Américo Villarreal, nuestro secretario de educación, la maestra Lucía Pastor. Pues estamos siguiendo una encomienda, una instrucción directamente de la Secretaría de Educación, en el cual los días viernes 16, lunes 19 y martes 20 de diciembre, se estarán entregando aquí en el Centro Regional de Desarrollo Educativo, pues lo que son los bonos para el personal homologado en activo, que aquí entra a la media superior y superior, como son los cebetis, tecnológicos, la normal, el licenciado J. Valope Mainero, los cobat, por mencionar algunos. De igual forma están acudiendo nuestros maestros que después de 30 años, 40 años de servicio, pues ya vienen por su bono de jubilado y pensionado de nivel básico. ¿Qué estamos haciendo aquí en el Centro Regional? Nos estamos organizando de tal manera que todos los maestros que acudan a las oficinas, pues se lleven un buen trato y no tarden mucho tiempo al momento de hacer este trámite. Nos organizamos por orden alfabético, viernes 16 de diciembre, es de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Y así sucesivamente vamos a estar avanzando. Tenemos la instrucción y ya la giramos directamente a todo el personal de estas oficinas, todos los compañeros en este momento, estamos trabajando en atención a los maestros. De igual forma comentarte que a esos maestros que con mucho reconocimiento desde aquí les mandamos un saludo, pues hay maestros que por cuestiones de salud ya no pueden caminar y pues estamos atendiendo hasta sus carros para que básicamente por una cuestión legal, pues se tiene que presentar. Es un trámite personal que de igual forma tendríamos que buscar un mecanismo para el día de mañana de que sea más ágil porque hay compañeros, maestros que pues ya no pueden salir de casa, ¿verdad? Entonces por este momento estamos acudiendo a sus automóviles para que nos firmen cuáles son los requisitos para recoger su 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 bono, pues básicamente es la creencia, una copia de la creencia del lector, la pueden mostrar y ahí inmediatamente se les otorga. Estamos atendiéndonos personalmente con todo lo que es la estructura de estas oficinas para que el proceso sea más ágil. Todo aquel trámite que tengan que realizar aquí en el centro regional, pues queremos que sea de una forma oportuna, una forma amable y que pues bueno, los maestros que acudan a las instalaciones pues se lleven un buen sabor de boca, ¿verdad? Estaremos trabajando el día de hoy, el lunes, martes y si es necesario estaremos hasta el miércoles entregando ahora sí que este recurso que llega directamente a la Secretaría de Educación. Igual forma comentarte que el día de ayer el profesor Gilberto Guerrero Rivas, él es el coordinador regional de tres del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de la Sección 30, él acudió ante nosotros en una forma muy amable, del cual se vio acompañado por varios delegados sindicales para que a su vez esos delegados bajaran este beneficio en sus centros de trabajo y pues bueno, todo mediante un oficio de entrega para que el proceso se lleve y se acelere, ¿verdad? Ahora bien que debemos trabajar y estamos trabajando en la parte oficial y la parte sindical para que exista una mejor organización. El profesor Gilberto Guerrero, muy amable, empezamos a ahora sí que intercambiar números, ahora sí que poniéndonos a la orden para que todo el personal que se está siendo beneficiado con este bono, pues sea entregado en tiempo y en forma. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, con aquellos profesores que ya están solitos y que no puedan salir de su casa? Pues tendríamos que focalizarlos, tenemos que hacer una atención focalizada y ahora sí que, pues mira, en un tema de hermandad, de fraternidad, pues los delegados sindicales tendrán, tienen un trabajo muy muy arduo de ir a buscar y ver las condiciones de nuestros compañeros para que si es necesario, pues ir por ellos. Yo creo que aquí donde entra el sindicato para poder solucionar el caso de cada maestro, que es muy particular, cada quien tendrá su característica, pero creo que eso es el conducto correcto, sí, es el conducto que los maestros pueden acudir con su delegado y en dado caso que algún pensionado o jubilado no pertenezca a una delegación, decirles que nos pueden marcar de igual forma al 86-88, 28-12-38 y los podemos canalizar directamente con el profesor Gilberto Guerrero, que de inicio hay una apertura para trabajar la parte oficial y la parte sindical para que la información fluya y será él el responsable quien nos ayude a ir a localizar a estos maestros y poder, pues ayudarlos, ¿verdad? Ok, perfecto.